hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de teenager spanish y el día de hoy les traigo tres soluciones en el caso tal de que por cualquier razón motivo o circunstancia el ipad se les reinicie sin razón alguna normalmente nosotros podemos estar jugando estar trabajando estudiando bueno en fin utilizando nuestro ipad y de un momento a otro por en este caso problemas del sistema operativo mientras nosotros estemos navegando mientras nosotros estemos trabajando o haciendo lo que nosotros estamos realizando en nuestro ipad pues de un momento a otro se reinicia sin razón alguna esto se debe a problemas de software generalmente es por un problema del sistema operativo y en este vídeo les traigo tres soluciones para que ustedes en este caso puedan utilizarlas y puedan arreglar este problema que puede llegar a tener su ipad es decir esos reinicios constantemente de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más que decir vamos a comenzar bueno chicos la primera alternativa que podemos utilizar es el método oficial conocido como iTunes ok el programa de iTunes nos permite restaurar lo que viene siendo el sistema operativo arreglando el problema pero bueno obviamente nos borra toda la información a partir de este punto es recomendable que si nosotros alcanzamos a utilizar iTunes pues realizamos una copia de seguridad en este caso con el mismo programa para no tener ningún inconveniente al restaurar la copia para poder recuperar la información aquí iTunes nos da la opción de en este caso hacer una copia de seguridad ya sea en iCloud o bueno directamente desde el equipo que es lo más recomendable ahora lo que tenemos que hacer en este caso para solucionar el problema vuelvo y repito es restaurar el ipad restaurar el sistema operativo para solucionar el inconveniente cuando nosotros en este caso le demos a restaurar ipad ok lo que va a hacer iTunes es descargar la versión más reciente del sistema operativo del ipad para poderlo restaurar le damos clic acá donde dice restaurar luego acá tenemos que aceptar los términos y condiciones y ya posteriormente lo que viene siendo iTunes se va a encargar primero de descargar el sistema operativo la última versión que Apple esté firmando para nuestro ipad de hecho acá como pueden observar se está descargando la versión y una vez de que la descarga finalice iTunes se va a encargar de restaurar el ipad y una vez restaurada ya pues la configuramos nuevamente obviamente después de la descarga lo que viene siendo el ipad se va a reiniciar varias veces con el logo de la manzana de Apple y ya luego lo configuramos pero ya vamos a tener el problema resuelto el segundo método que podemos utilizar es mediante nuestra cuenta de iCloud entonces acá accedemos a la página de iCloud la página oficial colocamos nuestro Apple ID también vamos a colocar nuestra respectiva contraseña vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de iCloud y acá nos va a aparecer toda la información de nuestra cuenta pero a nosotros nos interesa exclusivamente esta opción que dice buscar y una vez acá ok le damos donde dice todos los dispositivos vamos a seleccionar nuestro ipad ok que ha sido localizado y aquí simplemente le damos clic donde dice borrar ipad nos va a mostrar esta notificación confirmando si realmente deseamos borrar el ipad cuando le demos clic en borrar de igual manera se va a restaurar el ipad ok va a solucionar el problema el ipad se va a reiniciar varias veces con el logo de la manzana de Apple y vamos a poder configurar nuevamente nuestro ipad eso sí tengan en cuenta de que vamos a perder toda la información y así como en el caso anterior es importante que a partir de este punto antes de realizar este proceso ya tengamos una copia de seguridad hecha para poder restaurar esa copia y la información que nosotros deseamos recuperar después de la restauración sin embargo recuerden que en este caso la mejor alternativa que ustedes pueden utilizar para reparar el sistema operativo para reparar el reinicio de su ipad es nuestra herramienta tino share rayboot porque porque esta herramienta nos permite reparar el sistema operativo sin la necesidad de perder la información entonces ustedes en la descripción del vídeo van a tener toda la información de nuestro software rayboot para que puedan descargarlo e instalarlo luego de obtener el programa lo ejecutan como administrador y bueno acá el programa nos da varias opciones a partir de este punto nuestro ipad tiene que estar conectada a la computadora con el cable usb nosotros podemos entrar y salir del modo recuperación en caso de que tengamos ese inconveniente con tan sólo un clic podemos restablecer el dispositivo si queremos en este caso pues hacer una restauración una limpieza más profunda a nosotros nos interesa esta opción que es la principal que nos permite reparar el sistema ios reparar el sistema operativo para que en este caso nuestro ipad no se siga reiniciando sin razón alguna simplemente le damos clic donde dice empezar aquí nos pregunta qué reparación deseamos utilizar si la avanzada donde nos hace una limpieza profunda va a en este caso restablecer el sistema operativo y va a borrar toda la información que bueno esta es la última alternativa que podemos utilizar pero la más recomendada es esta la reparación estándar manteniendo la información en nuestro ipad repara el sistema operativo y de esta manera vamos a solucionar el problema de los reinicios en nuestro ipad seleccionamos la opción de reparación estándar luego le damos clic al botón azul el programa se va a encargar de buscar la última versión del sistema operativo para poder hacer la reparación ok y podemos descargar esa versión claro está de que si ya tenemos el sistema descargado podemos darle clic acá donde dice importar para poder seleccionar el archivo descargado ok aquí simplemente seleccionamos la última versión del ipad le damos clic en abrir y ya posteriormente de descargarla o de seleccionarla le damos clic donde dice reparar aquí lo que va a hacer primero el programa de reboot es verificar que el software descargado o el software seleccionado corresponda a la última versión y que apple siga firmando esta versión para poder hacer la reparación posteriormente luego de verificar la versión seleccionada o la versión descargada se va a encargar de descomprimirla para posteriormente iniciar la reparación a partir de este punto lo que tenemos que hacer es simplemente esperar a que el programa termine de descomprimir esta versión bueno chicos ya a partir de este punto como pueden observar dice que ya el sistema operativo se está reparando y vamos a ver el logo de la manzana de apple en nuestro ipad con una barra de carga aquí esperamos a que este proceso finalice y bueno chicos cuando aparece este mensaje ya pueden tener la seguridad de que el sistema operativo se ha reparado y de que su ipad no se va a volver a reiniciar ya en este caso mantenemos la información colocamos nuestra contraseña y aquí como pueden observar vamos a tener la información tal cual como nosotros anteriormente la teníamos así que pues nada espero que les haya gustado este vídeo recuerden apoyarnos con un like, un me gusta los invito a que se suscriban a nuestro canal de TinoShare Spanish recuerden que toda la información de este software va a estar en la descripción de este vídeo y bueno fíjense que acá después del reinicio mantenemos nuestra cuenta activa porque pues en este caso bueno no hemos perdido la información hemos simplemente reparado el sistema operativo y el problema del reinicio en el ipad así que pues nada espero que les haya gustado soy Carlos Vallejo del TinoShare Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y